Me conecto al visto como Santana la púa Y si suena todo el team de una los sapos se evacúan Tu flow parece precio porque siempre evalúa La fórmula es el cambio, los conformes se habitúan Para tener efectivo la vuelta se efectúa Algunos en la calle se ven que solo actúan No aguantan este beef, piensa el de frutas lúa Por eso ya se sabe que tu mercado fluctúa Tu pinta goody, goody con el mío conflictúa Tu shorty mueve el booty, se me acerca y se insinúa Mi estilo que es pesado no lo balsa ni con grúa Quiero hijo envilletado como Antonio de la Rúa El negocio continúa, mi palabra se acentúa No trazo con los loros, mucho menos cacatúa Sin el pollo se sitúa, esta marca que puntúa Representamos el pedazo como un saúba Yeah, fuck that shit Eso es la low life, lo hice a los músicos Tarde el medallo que parece de película Pa' todos esos rapas soy tirano cual calígula Creo barras violentas, me los barro el gesticular Andamos a 200 en KTM sin matrícula Me dice teco de me y yo, bitch, no sea ridícula Ahora cada fincho de otro toy se quiere vincular Sabes que yo la parto, inhalamos las partículas Lo mejor del circuito, nuestros temas van a circular Colpece con la clavícula, no me gustan las reglas No me cuadro la retícula, debuto como figo Todo el equipo va a figurar Estilo de una venta que parece perpendicular Si cojo el pen, el piso voy a desfigurar Se comentó a las uñas, no se deja ni cutícula Con un piso de los borros, que me roten el chorro Préndame en ese forro y que me ponga no hay canícula Hey, hey, eso es la low life Stay still here, car El mío, dos mil veintitrés Kill your boss, kill your boss, kill your boss No, 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 no ¡Gracias!